Una vez ya descargado el programa que te dije e instalado también obviamente Vamos a pasar a los tipos de datos En los tipos de datos tenemos los tipos de datos cualitativos que no son medibles Y los cuantitativos que son los tipos de datos medibles Entre los tipos de datos también tenemos los números que en propiedades y en SQL vas a encontrarlo como bit, time y smile in Y también tenemos los caracteres que tenemos por ejemplo como propiedad, como datos lo vas a encontrar como char, bar char y binary Y también los tipos de datos de tiempo por ejemplo el date, el date time y también el time time Esos datos tú los puedes poner por ejemplo aquí donde está la tabla Y aquí puedes poner por ejemplo fecha de actualización de usuario Y pones ahí la fecha de actualización cuando se, por ejemplo, cuando el usuario actualizó sus datos Ahí pones la fecha de actualización de cada usuario ¿Qué es una clave primaria? ¿Y qué es una foreign case? Una clave primaria como te dije anteriormente es el identificador de cada tabla Por ejemplo en esta tabla aquí nosotros podemos tomar por identificador el ID ¿Por qué? Porque José, pueden haber mil José, pueden haber mil Pedro, pueden haber mil Juan Pero el ID se supone que debe ser único Así que este puede ser nuestra clave primaria O también si tenemos en el caso tengamos el campo DNI de cada usuario Puede que esa sea nuestra clave primaria Porque no va a haber DNIs iguales ¿verdad? Así que esa puede ser una clave primaria Siempre pensando en eso, qué datos no son iguales O qué datos se pueden repetir para que no sean claves primarias Y la clave foránea, secundaria, es la clave que vincula con otras tablas Por ejemplo, yo tengo aquí una tabla de usuarios Y también tengo una tabla de publicaciones Supongamos que mi tabla de publicaciones la haga el usuario José Una publicación haga el usuario José Entonces la tabla de publicaciones va a tener una llave foránea Que va a ser esta, la clave primaria de usuarios va a ser la llave foránea en publicaciones Esa va a ser la llave foránea Entonces, como la tabla publicaciones tiene la llave primaria de usuarios Sería la tabla hijas Y como la llave primaria de usuarios pertenece obviamente a usuarios la tabla Esta sería la tabla madre Con eso queda la explicación de cuál es la diferencia entre llave primaria y llave secundaria o foránea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!